en la carrera hasta de ir hasta afuera pero antes de alcanzar a frenar lo perdí luego pero yo he hecho down hacia atrás el corba tiene con el pase que es completo pero de inmediato el tacleo de lado derecho en la resbalada corta y de inmediato el trabajo de la defensiva para ganarlos por ahí una yardita moris vamos a ver se planta el corba tiene con el pase es completo buen movimiento por parte de yes que le va a dar la vuelta tiene bloqueo usa la yarda 30 excelente trabajo y corto para guatemala van por tierra en los bloqueos que en el primer y 10 desde que la carrocería están en la 49 del rival tiene otra vez va por fuera rompe la tagueada tiene el primer 10 primera oportunidad 10 yardas por avanzar el pase es completo rompe la tacleada cruza la bueno pues otra vez con problemas para tomar el ovoide le va a dar la vuelta este hombre es habilidoso prefiere regresar en lugar de aprovechar la velocidad y por eso ya es maltratado y aquí ahora hacen el play action derivado de esa jugada que también les funciona tanto en kickoff como en despeje y lógicamente el press kick porque saben que va a ser importante para mañana buen movimiento cuida el balón y va a poner primero y diez el pase completo y van a estar ya cerca de zona roja acá del holder el centro es bueno viene la patada y lo va a meter sí señor 4 por avanzar a profundo suelta el brazo el pase va a hacer el pase sin completo en la resbalada ahí está el bloqueo de crack y sigue todavía iba a conseguir el primero y 10 saludos a los 6 de boca 8 en el pase es el pase es interceptado y hay devolución cruza la 40 a 43 ahí abandona el terreno de juego aunque china a lo mejor les ayuda porque se puso a lanzar pases en este momento y mira con esta jugada que casi se vuelve muy vistosa después de dos rebotes se me hubiera sentido en algún campeonato de fútbol cuando vean la manera del tacleo viene por tierra cruza la yarda 45 cerca de medio campo viene por tierra la hizo personal sigue todavía de pie cuidado problemas con el balón va a ser balón suelto y lo va a recuperar china de conseguir la victoria todavía aspiraría al título mundial pero por un juego a esperar no a ver qué sucede y dependiendo ya del resultado de de méxico eeuu pero bueno con esto termina el encuentro china consigue su primer triunfo en la historia